¡Hola familia! Vamos a preparar las auténticas patatas a lo pobre. Es una receta tan sencilla que todavía no la tengo yo en mi página. Bien, necesitamos aproximadamente 800 gramos de patatas. No sé si habéis probado alguna vez las patatas rojas. Están súper buenas. Me gustan más que la otra y aguantan más, el doble. 2 o 3 dientes de ajo, 200 gramos de cebolla aproximadamente, 2 pimientos verdes y unos 450 mililitros de aceite de oliva virgen extra. El aceite lo podemos después colar y tenerlo para otra cosa. Y sal, muy simple, muy fácil y empezamos. Pues empezamos. Mirad, mirad la patata. Mirad la patata. He estado aquí, ¿eh? De Nerta. He comprado un saco. La vamos a cortar en rodaja de medio centímetro aproximadamente. Si estáis viendo, esto es un aceite que me ha traído mi amigo Juan de Jaén. ¡Oh! Esto es un aceite verde, verde, verde. Riquísimo. Hacienda, el palo. Aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva que te oliva superior, de Jaén. Bien, pues seguimos. Aproximadamente medio centímetro. Vamos a cortar ahora los ajos en láminas. Y reservamos. Vamos a cortar la cebolla en juliana. Bien, pues ya lo tenemos cortado en juliana. También esta cebolla de aquí. Ahora me dedico a ir al campo y comprárselo a los agricultores conforme lo vayan sacando. Los pimientos no. Los pimientos he comprado. Pero tengo en el balcón una maceta que he puesto pimiento. Bien, vamos a lavar los pimientos y vamos a picarlo. Bien, hemos lavado el pimiento y vamos a cortarlo también como en juliana. Bien, pues he cogido una sartén grande. He puesto aproximadamente unos 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Si vemos que le hace falta, se le pone más. Pero para ahorrar un poquito. Vamos a esperar a que caliente. Ponemos los ajos laminados. Vamos a esperar a que caliente un poquito. El fuego lo tengo al 7 aproximadamente. Hay que tener cuidado de que no se queme lo que son los ajitos. Mayormente es para que lo que es el aceite, como esto se come con bastante aceite, las patatas. Que las patatas absorben mucho aceite para que coja el sabor del ajo. Todos los ingredientes, las patatas, la cebolla y los pimientos, lo podéis poner en un bol y mezclarlo. Pero bueno, es lo mismo. Lo vamos a echar todo a la vez. Bien, ponemos las cebollas, me gusta a mí, para que se vaya ahí. Con las mismas manos, las vamos desmontando. Ponemos los pimientos. Vamos a mezclar un poco. Todavía se está calentando lo que es el aceite. Como estáis viendo, al final le he tenido que poner más aceite. Aproximadamente, pues, unos 600 o 650 mililitros. Si vemos que le hace falta más, se pone. No hay ningún problema con el aceite. El aceite se pasa por un colador y vale para lo que queráis. Para freír huevos. Muy bueno, que vamos a freír también unos huevos. El fuego lo tengo al 7. Lo vamos a tener durante 5 a 6 minutos. Mi familia, pues, ya está de los 5 minutos al número 7, el calor. Y ahora vamos a bajarlo al 3 y medio, 4. Y lo vamos a tener unos 25 minutos. Movemos de vez en cuando, de abajo hacia arriba, para no romper lo que son las patatas. Escuchad. Bien, pues, ya he pasado los 25 minutos. He probado, probáis primero, porque cada patata, como dice, es un mundo. He probado un trocito con un tenedor y está súper, súper blando. Ahora vamos a quitarlo del aceite y lo vamos a poner en una bandeja. Bien, pues, vamos, para que escurra lo que es el aceite. También le podéis poner, si queréis, papel de cocina. Pero después va a ser, bueno, como queráis. Yo lo voy a hacer de esta forma, ¿vale? Y lo vamos a ir poniendo. Bien, pues, le ponemos a las patatas la sal a vuestro gusto. Ya en lo que es en el plato. Y ahora vamos a freír dos huevos. Bien, pues, subimos lo que es el fuego de la sartén y ponemos los dos huevos. Bien, le vamos poniendo un poquito de aceite por encima. El mismo aceite de las patatas. Le ponemos un poco de sal. Y un poco de pimienta. Si la encuentro, aquí está. Un poquito de pimienta. A ver si es molida. Bien, familia, pues, terminado. Espero que os haya gustado esta receta. Que aprovechen que esta... ¡Esta me la como yo! ¡Hasta luego, familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.